Chocé, 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 chocé ¡Siente el chocé! ¡Élame tranquilo, tranquilo con Carmen Slowly! The number one, Akuno 24.5 Está ahora en vivo, chicos, Andy, la Real Movie Bueno, tú sabes que ahí pude ver, ahí pude ver, Eric Menor, pude ver que esta ocasión Una vez más, DJ Kass DJ Kass Publica de que ahora va a salir el remix De Scooby-Doo Papá Con Pitbull O sea, yo acabo de ver que DJ Kass Publica, de que va a salir el remix Con el tema Scooby-Doo Papá con Pitbull Yo entiendo que está como Forzando demasiado, Kass Yo entiendo que está forzando demasiado En primer lugar, tuvo el problema con Topo la Máscara Aquí en República Dominicana Además también Hizo también el video Supuestamente hizo el video oficial Modificó algo ahí De la pista instrumental, ¿no? Y también sacaron el video Le tumbaron el video de YouTube Ahora viene supuestamente DJ Kass Con lo que es el remix Un remix Con Pitbull O sea, no está forzando mucho, Kass Con el tema de Scooby-Doo Papá Con el tema de Scooby-Doo Papá Todavía no ha salido el problema con Topo la Máscara Topo la Máscara está arriba de él Y le sacó el video de YouTube Y le va a sacar ese Está bien, está bien, está bien Pero la pregunta es la siguiente Menor Si ya tuvo un problema judicial Con Topo la Máscara El autor original de lo que es el tema Scooby-Doo Papá El instrumental, ¿no? Bien No obstante eso Graba también Hace supuestamente el video oficial del tema Y promodifica también el instrumental Le tumban el video A DJ Kass Y en esta ocasión También publica De que va a hacer supuestamente Los remix Con Pitbull O sea, no es mucho forzar Fíjate qué pasa Ajá No estoy de acuerdo con ustedes Porque No En primer lugar No, pero espérate, espérate Oye, qué pasa Él Sandy Está haciendo su diligencia Espérate, espérate Está haciendo su diligencia Y está tratando De ganar un pleito Que se inició Sandy Porque oye, qué pasa Él le está tratando de sacar El El mayor Exactamente Él le va a sacar el de China Sandy El pleito se inició Lamentablemente El pleito El pleito hay que llegar Hay que ver hasta dónde va a llegar Pero lo que la hacha va y viene Si esto es verdad Es el remix con Pitbull El tipo le va a sacar un beneficio Sí, pero que oye Oye, oye Oye Hay un problema judicial Supuestamente con topo la máscara Pero además también le toman el video Ok Entonces también quiere hacer otro intento más Con hacer un remix Sandy Cuando ya ha habido dos desliz Pero oye Esto es foul No, pero que Ok Ok Oye, qué pasa Nada más van dos fouls ¿Cuál? Pero, pero, pero ¿A qué gente que ha tenido? No, no, dos fouls ¿A qué gente que ha tenido? Tres, cuatro Pero en base del mismo tema menor Sí, pero Sandy Es que lo que pasa es lo siguiente Que ustedes no están entendiendo Es que todavía Lo primero que es de un tema Que fue prácticamente el primer Dembo internacional ¿Tú me entiendes? Entonces a eso hay que sacarle el jugo La sustancia Porque eso no puede morir ahí Sandy O sea, él Y le echó su pleito O sea, él no se resigna No, 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 no Que siga peleando Porque ahí hay uno A él le ha sacado el jugo El dinero Tuvo la demanda Invirtió un dinero Para hacer un video en YouTube Y se lo tumbaron Pero no ha ganado nada Pero tú vas a decir una cosa Entonces, ¿ok? Va seguido Espérate, espérate, Kirin Ahora mismo Cuando viene a ver Ese es el paro de Cass De recuperar Los que le ha invertido, Sandy ¿Por qué está forzando Para sacar los que le ha invertido? No, no Voy a coger un par de llamadas Vamos a ver qué dice el público Porque imagínate Nadie sabe Vamos a coger un par de llamadas A ver qué dice la gente Si está forzando demasiado Con el tema escumido un papá O si vale la pena Seguí peleando DJ Cass ¿Estás forzando O vale la pena? Vamos a ver 472 4494 La gente que nos llame, brother Y que la gente nos dé su opinión Si ciertamente DJ Cass Ahora con el intento De hacer un remix Con Peter E incluirlo ahí Si está forzando un poquito Porque ya ha tenido Dos problemitas El primer problema no Con el mismo instrumental Del tema Que no ha llegado A ningún tipo de acuerdo Sobre todo también Hizo el video oficial Del tema Le tumbaron el video De YouTube Y entonces también Publica en esta ocasión De que va a hacer un remix Con un tema que está En asuntos judiciales Va a hacer un remix Entonces en esta ocasión DJ Cass Con un tema que está En manos judiciales Vamos a ver Que dice la gente ¡Halo! Buenas noches Lo mío personal Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas así? ¿De dónde, brother? Dame tu opinión Príncipe Personal la opinión Es lo que tiene que hacer Remy Con 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 Chelo Chá Bueno, con Chelo Chá ¿Y con quién? ¿Con qué comiencias Hace ahora? Con Topo ¿Con Topo la Mácaras? Con Pitbull Con Pitbull Entonces lo que genere Que va a tener que pagar El Topo la Mácaras Y déjalo así tranquilo Porque hay que buscar La monja de entre todos Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Eso es lo que la gente Piensa Pero Topo la Mácaras Quiere que el pague En su cuarto Pero ese no es el asunto El asunto es forzar Si estás forzando demasiado En esta ocasión DJ Cass ¡Heló! ¡Heló! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? ¡Camo! ¡Tranquilo! Dame tu opinión, brother Mira, yo entiendo Lo siguiente, hermano Que eso está bien Porque Se corta, se corta, se corta Se cortó, se cortó Vamos a ver 472-4494 La gente que nos llame Y nos dé su opinión Sobre este caso De DJ Cass Que sigue insistiendo Con el tema Escobido un Papá Ahora supuestamente Ha publicado Que viene un remix Un remix con Pitbull A ver qué dice la gente ¡Heló! 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 Sí, ¿qué tal? ¡Heló, hermano! ¿Cómo estás? Saludos, tu opinión Mira, yo no sé Tiene que soltar eso Está forzando demasiado Yo creo que Que le da la calculadora Porque es un tipo Un mix creativo Y haga otro éxito limpio Que no tenga que ver Con pista de nadie Ni mucho menos Porque está forzando demasiado Está forzando demasiado Está forzando demasiado Dice Vamos a ver Dos más A ver qué dice la gente Señores Viene un supuesto remix Con el tema Escobido un Papá De DJ Cass Ahora con Pitbull Según lo publica él Según lo anuncia él Y entonces Yo de manera particular Entiendo que es un force ya ¿Por qué? Porque es un tema Que tiene ya Diferentes problemas ¿No? En primer lugar Con el autor original Del instrumental Luego también Estuvan el video De YouTube Y ahora supuestamente Un remix Hay que insistir Sandy Insistir Persistir Vamos a ver Una llamada más A ver qué piensa la gente Brober ¿Qué opina la gente Sobre este force De DJ Cass Y el tema Scooby-Doo Papá Que sería un palo Un premise Con Pitbull Él anuncia Que esto será El próximo 27 de abril Pero está forzando Vamos a ver La última Hello No, déjelo que Vamos allá Vamos allá 472 4494 ¿Por qué no usa La inteligencia ¿Por qué no usa La creatividad Y en vez de Hacer este Remix con Peeble Dentro del tema Scooby-Doo Papá ¿Por qué no Hace un tema nuevo? Claro Lo que pasa Lo siguiente Sandy Por ejemplo El tema del tapete Ahora mismo Es Scooby-Doo Papá Es el tema Que hay que sacarle El beneficio El mayor Sí, pero ya No, no Con ese que tiene Que ser remix La última Hello Hey, ¿cómo estás? Hey, buenas noches Primera vez Dame tu opinión Oye El tema está bien Y está metido Si lo hace conmigo Es para subir más Es para subir más Dice él Vamos allá La última La última Hello Hello Hola, ¿cómo estás? Tu opinión Bien, gracias Él está forzando demasiado Porque es que Ya la verdad La canción Me tiene un poquito cansada Ya la tenemos En merengue Ya la tenemos No, la tenemos Ya hasta los En pescado Como que está forzando Un poquito Estaba forzando Estaba forzando Ahí está Bueno, Sandy Ahí está Yo estoy totalmente En desacuerdo Con ustedes Ajá Porque él tiene que hacer Su diligencia Ya él inició Tú entiendes Ya él se ha dado a conocer Él tiene que aprovechar Ya esa pegada que tiene ¿Tienes lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le va a dar un reapunte a Pitbull Porque no está sonando En ningún lado Bueno, bueno Ahorita me ayuda a Pitbull Vamos allá Vamos allá Entonces Vamos allá El force El force Dale, dale Dale, DJ Khal Que tú puedes Ay, 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 ay Choke, choque, 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 choque Siente el choque